...con arte y con color. En Teruel van a ver que algunos alimentos no tienen la apariencia que suelen tener, a la que estamos acostumbrados, Bea. Merendar, yo voy a merendar esta tarde, color, ni más ni menos. Fíjate qué pinta tiene este pan recién horneado, que además tiene pues como casi los colores del arcoíris. Cristina, comida, una mesa entera de colores, pero además muy llamativos. ¿Esto qué es? Esto de Art Food and Color. Bueno, pues esto mismo es la inauguración de la exposición, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podéis ver, es una exposición llena, llenísima de color. Madre mía, pues que tenemos magdalenas. Tenemos magdalenas verdes, magdalenas rosas, azules, amarillas, la tortilla verde me encanta. Me parece que, ¿cómo me voy a comer una tortilla verde? ¿De qué estará hecha? ¿O naranja? Bueno, hay que decir que es la inauguración, todo esto lleva muchos años trabajando, Cristina, en una exposición que podemos decir que mezcla muchas cosas. Mezcla gastronomía, como podemos ver, mezcla también la fotografía, porque tú eres también fotógrafa, el diseño, mezcla un montón de cosas. Sí, es una exposición multidisciplinar, que se diría, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente que se acerque, pues le va a gustar esto, ¿no? Que no solo es una exposición de un tema, sino que, bueno, que van a ver diferentes temas, a gustos colores, pues bueno, van a entender exactamente. Bueno, podemos decir, aquí ya, vamos a decir que empieza a las 8, desde ahí a poquito a poco se va acercando la gente, para ver, por ejemplo, todas estas fotografías. ¿Cómo se te ocurrió esto, Cristina? Pues bueno, la idea surgió gracias a una asignatura de la universidad, a una asignatura que nos dejaba libre hacer un proyecto y, bueno, como soy buena comedora y me gusta mucho experimentar con la comida, pues bueno, fusioné un poco lo que era el arte, la comida y el color, ¿no? Un poco llevándolo al ámbito artístico. Y salió Art Food and Color. Exactamente. Bueno, en todos los carteles que vamos viendo, que está poniendo en esta exposición, también explica un poquito cómo se hace todo esto de la comida de colores, que en realidad son tintes, ¿no?, alimenticios. Sí, sí, son colorantes. Y que está buenísimo todo. Hombre, eso espero, eso espero, lo he hecho con todo el cariño y amor y color. ¿Hasta qué día están en esta Facultad de Bellas Artes, en esta exposición? Estará hasta el día 7 de marzo, o sea, poquito, así que chicos y chicas, una semanita. Que se animes, una semanita. Bueno, podemos decir que esto está solo en la inauguración, para todos aquellos que estén en casa ahora viéndonos y que digan, oye, pues yo me quiero comer este crep verde, que además, o rosa, que tiene una pinta estupenda, y conocer un poquito más el trabajo de Cristina, de todas esas que ya lleva mucho tiempo trabajando en esto y que está dando sus frutos, ¿no?, poquito a poco. Eso espero, poquito a poco, sí, la verdad que ya se está moviendo un poco más la exposición, fue en la zona de Alcoriza, ahora aquí en Teruel, luego vamos a Andorra y, bueno, poco a poco. Y luego sé que, bueno, que en cada inauguración, pues sí que me gusta que las personas degusten el tema del color. ¿Qué se implica? Exactamente. Bueno, vamos a, yo quiero probar algo, pero no sé el qué, porque tengo tantas cosas y de tantos colores, ¿qué me recomiendas? Pues a ver, magdalenas de chorizo rojo, de atún con oliva verde. Bueno, esas, esas. Y los rellenos... Bueno, no te creas, no te creas, que es que Cristina, aparte de los ponches de colores, ha preparado el menú degustación, porque aquí podemos ver, es la, el rosas, el chorizo, el verde, olivas y atún, de frutos secos, los amarillos, de salchicha con queso, el azul. Es que no tiene nada que ver los colores con lo que es. Nada, era un poco cambiar el rol de los colores normalmente que vemos en la comida. Entonces eso es algo que es diferente, atrae bastante a la gente, entonces yo creo que... ¿Qué les va a gustar? Pues mira, ya sé qué elegir, qué me ha gustado. Tengo una tortilla de bacon, champiñón y queso. ¿Y de qué color es? A ver, a ver. Pues es verde. Verde. Así que voy a probar de bacon, de champiñón. Fíjate qué color más bonito tiene por dentro y que sabrá, me imagino, a bacon, a champiñón y a tortilla. Así que... ¡Uh! Bueno, compañera, no sé.